La calva de Ova contra la calva de Verdi Link contra Luigi En Imo, yo creo que Link tiene ventaja Guadaluigi Accord Yo no había puesto en los matchos de Guadalajara Ova ha servido de entrar bastante bien contra Luigi Pero más bien, Bernie no ha podido entrar bastante bien contra Luigi de Ova Una pequeña ventaja por el porcentaje que lleva ya el Ova Si le mango Bernie tomando uno que otro espacio Tratando de mantener la cama de escenario Se puede hacer todo con esa neutral Su propia bomba salva de hecho a Luigi Sin embargo otro neutral no tiene salto Uy muy bueno de parte de Bernie no lo mantiene fuera en el escenario Sisco elimina la primera stock Y rápidamente el sistema de Nova elimina la otra stock al link de Bernie, parejos, 14-14. Aquí ambos jugadores tratan de mantener el juego neutral, sin embargo Bernie logra sacar a Nova fuera del escenario, pero no. ¡Pero chequen esto! ¿Ya se ha utilizado a gusto? ¡Ya se ha utilizado a gusto! ¡Bien! ¿Dónde está esto? ¡Eso! ¡Eso! ¡La otra vez! ¡Uhh! Un Miss Fire y no lo voy a sacar fuera del escenario. Número rojo, están los personajes. Luigi ya puede mandar o borrar ese stock a Bernie con un OP-B, pero no. Bernie mantiene el control del escenario. Últimamente ambos jugadores han estado en el juego neutral bastante bien. Hubo una especie por parte de Bernie, pero no va a ser suficiente. Estas vamos molestando. ¡Eso puede ser todo! ¡Pero no! ¡Qué bueno hizo parte de Bernie! ¡Uhh! ¡La bomba! ¡Le echó olor a salvar a Bernie! ¡Eso puede ser todo! ¡Se puede recuperar! ¡Bien! ¡Él no! No hubo ahí por parte de Ova lo salva. ¡Y ese OP-B por parte de Bernie! Borrándole ese segundo stock a Luigi de Ova. ¡Chirable, en R400 ya 140º! ¡Bastante peligroso! ¡Lo puede eliminar ya ese stock ya salió de un grab! ¡Nope! ¡Oh! ¡Uf! Ven en regreso al escenario. Tratamos atrás de él neutral. ¡Pero NO! Ova, hace que esto se ponga 1-1-1. Última stock, veamos quién se lleva la ventaja en este primer match del Crew Battle ¿Usted puede hacer todo o no? ¿Tú qué piensas hasta el momento, Eddy, de este match? No sé realmente quién pueda ganar Ambos llevan un porcentaje muy decente Números mágicos para Luigi Se lo puede hacer todo Números mágicos siempre hace todo, pero no, se lo borra Comentarios cursed Y sí, saludos a Anu Symphony, la mejor banda de todas Luigi tratando otra vez de regresar al neutral y lo consigue Ya entrando con un combo, otro, molestando al Bernie Y responde con este Fuego Smash El match no, no va a ser suficiente para borrar la última stock Sebastián Inframundo puede la última botella Y así es como le invita la última stock del Luigi Muy buen match por parte de ambos jugadores Muy buen match Están ahí a Bernie ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué no mandan esta posición? 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 Sí, ahí podemos ver a cara de Lucia De hecho el equipo de Caratero están haciendo sus planes De quién van a sacar, quién va a derrotar a Bernie si a quien le conviene hacerlo mas bien nada mas a quien podrán mostrarnos esta ocasión el problema es que esta conectada porque se podria entregar los cables de la otra que tengo conectadas a la computadora vamos Cecil va a ser Cecil el que manda la guerra contra Bernie si profe Cecil Final Designation otra vez esta bien es neutral bastante neutral puede servirle a ambos jugadores de hecho Bernie creo que ya se había olvidado borrar sus stocks a varios les ocurrió tu sabes porque se puso ese tag 13 si son 13 si si ya cuando empeces a autistear ya me sono ese pedo pero bueno tu que conoces mas a Bernie que yo que yo no he estado tanto en la escena en Guadalajara como ves este match contra Bernie contra Bernie la verdad o contra Uli Bernie ahorita tiene a Quintero que es uno de los mejores que hay ahorita en Mexico ok si cierto no se realmente como este Cecil con el match de Link creo que no hay muchos que tengan ese match asi que siento mas a Bernie a favor o si hay puros forglories si la verdad el mundo de forglories tiene un gran misterio uff yo estoy viendo que Bernie esta tratando de leerle ya sea un air dodge o algún ataque para el poder hacer un forward smash un grab sin embargo Cecil le ha hecho un muy buen trabajo siendo cautivo uff se puede hacer todo uff si hubo tech uff muy buen tech aparte de Cecil ya por las cosas parejas despues de ese edgeguard uff se puede hacer todo no ok intenta cazar el forward smash sin embargo Cecil paciente se queda con su grab uff estamos jugadores buscando buscando la entrada aquí ya logra sacar el escenario Bernie uff uff ok estamos jugadores pacientes respetando el uno al otro se puede hacer todo y si eeeh le confirma la primera stock da un primero a upper bastante safe y muy bien por parte de Bernie ok entonces Bernie aquí ya le consigue la ventaja de una stock a Guadalajara esta tratando de conseguir la otra sin embargo Cecil uff casi up smash casi entra muy buen tech aparte de de Bernie Cecil debe encontrar una forma rápida de eliminar ese stock si no se le darán muy grandes problemas le esta dando muy buena ventaja a Guadalajara lo cual que de terror tiene que eliminar esa opción si o si uff uff otro forward smash casi pero no Bernie manteniéndose paciente solo buscando los errores eso puede ser todo ahi con un un poco arriesgado pero al final de cuentas Bernie termina ganando con un stock se llevaron 4 stocks ahora veamos muy buenas 4 stocks muy buenas ok creo que ahora van a ir no se cual es el plan de Guadalajara si quieren ya ir con todo sin embargo van a creo que van a estar trayendo a Bedgar ahi tienen su pancilla creo tío como comentaba en el stream tu crees que ya quieren ir con todo ya estan tirando a Bedgar ya de una vez si que quieras decir no sé te mandan saludos Brian te mandan saludos RIPCA ah ahora a Brian y a RIPCA maestro ahi esta profe que rica panza este tipo de panza cuesta mantenerlas que te pasa jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja el vidgar el Dios Bedgar Muy bien, entonces quedamos en que vamos a pedir algo de cenar, ¿así? Simón. ¿Quieres ir viendo? Sí. A Chile yo quiero mi cenita. Y vamos a ir hoy. Mañana, mañana. A los que vengan a Puebla, pueden ir a comer cenitas. Monterrey, Monterrey no sé a qué horas juegue, pero no dudo que lo manden en stream. Monterrey siempre es muy hype verlo, la verdad. Entonces no dudo que lo manden para acá. Ah mira la orden. Vámonos. No sé cómo va Monterrey. De Sonora, creo. No, yo no supe. De Sonora, creo de Sonora. Si va a ver, si no existe el bracket para que vean quiénes son. Cuba. No, pero Cuba salió como Sinaloa, ¿no? Cuba de Sinaloa. No, entonces no sé. Pero bueno, aquí volviendo al match. Como tú lo mencionabas, de hecho hace un momento tenemos a Quintero por parte de la región de Guadalajara. Entonces yo creo que Tael, si quieres lleno Belgar, Tael, va a tratar de adaptarse ahora al estilo o movimiento de este Fox. De Cecil. Tael tratando de mantener el control y juego neutral, de hecho en lo que va a ver el escenario de Final Destination. Se me hace raro que todos quieren ir a ese escenario. Han venido tantos, pero bueno. Aquí nomás Tael buscando la entrada, el arañazo, el needle, lo que sea, con tal de empezar a hacer un combo. Uff. Aquí el trade bump up por parte de ambos jugadores. Lo logra sacar al escenario. Veamos cómo está el ledger, el reporte de Tael. Cecil tiene que encontrar una manera, una manera de empezar a conviar a lo que está el. O alguna otra manera de empezar a entrar a otro. Uff. Muy bueno. No. Sube el porcentaje, poco a poquito. Fox ya hay números peligrosos y lo que le sigue. Peligrosos y con ventaja por parte. Uff. Pero ese operador se puso todo. Y sí. Se borra la segunda stock de Cecil. Tael a un porcentaje de tener el número mágico favorito de todos. Uff. No. Logra el noventa y un porciento. Es más que suficiente para un operador por parte de Fox y borrarlo. Uff. Creo que ese fue un desinputo parte de Cecil. Eso pudo haber sido la stock de Tael. Sin embargo, Tael aquí está cambiando el uno y el otro. Una de las debilidades de Fox ahí sí. Es demasiado rápido. Sin embargo, el peso de Fox hace que sea tan cambiable. Uff. Eso por parte de Edgar. Ya tiene números bastante peligrosos. Casi los empareja. Uff. Va a KDC eliminando la primera stock de Tael. Aquí vemos que la gente de Ketaro por obvia apoyando a su gente. Y luego, Edgar Situation. Se va hasta el infierno por él. Si logra regresar Fox también. Hay que recordar que Fox regresa de donde sea. Lo espera para poder conectar ese operador. Pero no va a ser suficiente. Muy buen mío por parte de Cecil. No logró el JB como lo cantaba Quintero. Tengo que ver si Cecil puede hacer el comeback de otro stock. Uff. Se equivoca con ese apartamento. Tael se logra equivocar con ese punish. Afuera del escenario donde más le gusta jugar Tael. Donde él siente que tiene más control. Un arañazo no va a ser suficiente. La desventaja. Ahí vemos. Ese backer si va a ser suficiente para borrar el último stock de Cecil. Y Guadalajara sigue. Ahora dos stocks adelante. Vemos como Rey y Vicario coachean a Bedgar. 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 Hazle seguro. Profe. Profe Bedgar. Uh. De hecho creo que a él lo vimos en stream. Le jugó a Leo. De hecho. Fue Cloud Ditos. Paul Ditos. Va. Adiós va a ser Pineda. 'su. Claudi quiere jugar mkLeo. Hace ya unas horas atrás. 3, 2, 1, a ver Bien, aquí Veamos si Cloud Si va a poder Si va a preferir cargar limit O va a preferir Empezar hacia el 1 contra 1 Se me agota el Ya empezando Un poco sólido Tiene que mantener el control del edgeguard 1, 13, 3, 0 Se lo atrapa Por el momento ya casi al 100% Será muchísimo Muchísimo por ciento Sin embargo todos sabemos que Sheik tiene esa desventaja De que para poder hacer un Kill Confirm es donde más le batalla Sin embargo Tael abusando toda la velocidad Que tiene Sheik además de Entre comillas castrose Que puede dar a Sheik No te deja respirar Aquí Pina Tiene que buscar la entrada Para poder empezar a armar daño El neutral Por el momento se lo está llevando Edgar 172% 172% ya Muy buena manera de sobrevivir por parte de Pineda Lo firma ahí No fue con límite pero lo llega a firmar Y así es como Y así es como viviendo a la primera Stock Tael con ese Bouncing Fitch ¿Cómo es este juego Edi? Sí Mucho Vemos como Pineda 172% no es grande ganas a él No tiene presión en él Pero se le dejó ganas Digo Por el momento ahora sí Cloud tiene la ventaja Ya 121% para Bedgar Lo que es Esa va que puede ser todo No No lo fue El siguiente definitivamente lo va a hacer Ya Cloud tiene el límite cargado Veamos como Bedgar aprovecha que está de 0% Para poder combiarlo O sacarlo del escenario Que es lo que Él ha estado trabajando Durante toda esta partida Lo mantiene afuera del escenario Y abusa de su recovery Le digo Eso puede ser suficiente Pero no Qué buen día hay Por parte de Tael Muy buen grab Bouncing Fitch Va a ir hasta el infierno por él Pero no Muy buen recovery por parte de Pineda Bastante paciente Tiene fuera del stage También Tael tiene muy buen Bouncing Fitch Ya no tiene salto Pero Uy El límite Casi Rosándole Rosándole La orilla 145% Tael Cuidando Muy bien su porcentaje La crew de Guadalajara Bastante hypeada Con Tael Aquí Vemos que Pineda Tiene que encontrar la manera De tener el escenario Y si lo logra Y logra meter en este upper Directito por las maliguitas A Tael Para borrarle ya el último stock Entonces tenemos el último stock Veamos Y bueno Ok Free damage Al parecer Lo necesita Y si que lo necesita Y si que lo necesita Uff Uff Todos luchan por tener el control En el stage Pero Tael parece tener el mejor control Regresa Definitivamente Toda esa velocidad Que a Sheik le carece Le está haciendo muchísimo daño Al Cloud De Pineda Uff Aguas Que tal vez puede ser peligrosa Paramos Y eso no se todo No casi lo es todo Con ese upper Otra rañazo 121 contra 68 Casi el número mágico Casi Uff Aguas Aguas Que un Cloud Colimite Y ese Y ese range Es bastante Uff Pero Tedga Rueda Literal Ahora si La famosista De Arab Le leyó el read Sin embargo No se fue Por ese momento In Fish No está suficiente Para él Logra la victoria Para Guadalajara De Cuatro stocks O tres stocks Ya lleva Cuatro stocks Cuatro stocks A favor Otra vez Ray Dándole Ahí Coaching Que se debe De entender Exactamente De lo que hizo bien De lo que hizo mal Y que va a cambiar Que debería de cambiar Le está dando La explicación O Como salvarse De Cloud Exactamente Hay más Y también Ramos El guapísimo De Ramos Le está dando Consejos A su compañero Gratis Casi no te escucha Por el momento ¿Qué te digo? Gratis Dicen Nuestros amigos Del stream De hecho Liv De hecho Liv Antes jugábamos Con él En el stream Cuando teníamos El stream Con Reggie Es un chavo Bastante bueno Uuu Que buena época Es de la Liv Es como de esa generación De Smash De chavos Así como lo que Cuando empezó Chack Cuando empezó Mekaleo Entonces Bastante bueno Este chavo La hoja Bueno Vemos que sacó Bayonetta Si mal no recuerdo Era Pitch Player Pero Se quiso arriesgar Más Con Bayonetta Veamos Cómo le va Ahora De hecho Pero pues De hecho Antes Liv Sacaba Wait Sacaba Pitch Si Pitch Y nada más De pitch De hecho Si es cierto Si Pero bueno Todos quieren Probar Que tan Rota Es Bayonetta De hecho Ahí Vemos que Estaba Intentando Ser El clásico Como de O como Que le llaman En México El Gran secuestro El gran secuestro Exactamente El levantón Para algunos Ya más arriba De casi 90% Amos jugadores Eso si es peligroso Teniendo una Bayonetta Oye Está usando El upper Y lo va a conseguir Y si Le borro La primera Stockalive Medgarola Va a Tratar De Ganar El juego Neutral Junto con El Ganando Todo La ventaja Del escenario Más que nada Se tiene que dedicar A quitar Todas las Posibles Stocks Ya Lleva 5 Conseguidas Veamos Cuántas Más puede Conseguir Jugándola Segura Muy Seguro Porque Ya tiene Alto Porcentaje Se puede Se puede Todo Ahí Bouncing Fish Para Eliminar Y No Tocó No Tocó En Todo Este Stock De hecho Sire Tu Se puede Decir Casi Casi Araño Araño Sigue con Los Combos Tael Muy Buen De Tael Ya Mostrándose Más Segur En Este Stock A Comparación Del Primero Lo Empezó A Leer Bastante Bien Ese Puede Ser Todo Para El Último No Ese Upper No Lo Hace Suficiente Ya 122 Por Ciento Más Dependidos Y Este Back Hace Suficiente Para Eliminar El Último Stock Que Trae El Jeje Ahí Está Lo De Ahora Si Ya Bien Perfecto Profe Profe Héctor Medgar Si Los Estaba Matando Sin Embargo Liv Defendiendo Su Patria Querétaro Shoutouts A la Gente De Querétaro Cuando Fue El Peludo Allá Muy Buen Torneo Bastante Buen Ambiente Gracias Sato Por Estar en Su Casa Para Que Siempre Estar Los Durmieran Ahí Se Rejo La La Neta Aquí Uno Pensaría Que Estamos Con Un Montón De Calor Y Que Todos Solemos Feo Pero Hace Frío Bastante Tienen El Aire Acondicionado Todo lo Que Vamos Creo Que Les Fallo El Nombre O Que Les Fallo Reyes Hizo Daño Hizo Ah Lo De Daño Ok 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 Ya Ok Es que Si Va Si No Se Repite Todo Si 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 Así Funciona Este Es Una Corrida Toda O Toda Perfecto Ajá O Todo Vale Vale Si Entonces Bueno Guadalajara Quiere cerrar Esta Esta Crew Ya Se acaban Reyes Al parecer Si te das Punta Creo que No se acaban Ningún En una sorpresa En una sorpresa Guadalajara De una vez En fregistas Se acaban A ver Ni Belga Reyes Se fueron Directo A lo que Van Ya Ya Quieren Acabar Esto Y Ese Puede Ser No Ok Muy Buena Muy Buen Asalto Por parte De En el EF No fue suficiente Si hubiera plataformas Tal vez Yo creo que También Esas son las razones Por las cuales Reyes Decidió Este Final Destination Para Que no hubiera Tantos Tantos Asaltos De hecho Vemos Como Leves Intenta Tener Control Del escenario Le contienen Los mensajes A Brian Ya 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 Fue Tu mensaje Ya Ya Suicimos Vamos A ver Y TUT TUT No Va a ser suficiente Unos Dos por ciento De poder conseguirlo Ahora buscamos Los cabezazos Que tienen Invencibilidad O si no Sacando las tortugas Hasta el Fin del mundo Se va con los cabezazos Y le da un cabezazo Literal Mucho Genial Uuuh Ese puede ser Todos Downer Si Se fue Ahora Ahora si Ramos Mi queridísimo Ramos Como siempre No No puedo estar Ramos Ante mi Sin decirle Hijo Mi hijo Ramos Clásico Me ¿Qué es No 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 Tengo los audífonos todavía Por el mío Recordamos gente que a los 100 viewers Al final de stream Murió Vamos ahorita a ver por qué no se muestra la señal De hecho por eso están chifrando De hecho aquí están moviendo Lo que pasa es que aquí Aquí en el venue se fue la señal al proyector Aquí está todo conectado No, todos y uno No lo vi nada otra vez No lo vi nada más Estos men Reggie va a intentar mantenerlo Fuera escenario Se puede hacer todo para Ramos Otro backer Uno más Y Adiós a Ramos 0% Tu primer stock fue eliminada Muy buena por parte de Reggie ¿Puedo checar el cable allá? ¿Qué? ¿Puedo checar el cable allá? Otra vez Otra vez Reggie intentándolo cazar Fuera el escenario Que es donde más tiene la habilidad Diddycon Diddycon Del con eso Por parte de pantalla Con parte de pantalla ¿Y un copio de que jalaron o qué? No Nos hemos movido Nos hemos movido Los Rey aquí mostrando Los... No era... La Weworks ahorita Ahorita lo que funcione Es lo que hay ahorita wey A que le movieron wey Nada Viste el wey no nos parece Que pusieron a saldo tíraselo Es que están pusieron como Como te explicabas No ya ya se como A ver Es en Segunda pantalla No wey No vamos a ver aqui En otras noticias Estamos teniendo Dificuldades tecnicas Pero Reggie Tres toques bastante sólidos A Ramos no le dejó de respirar Bastante bueno como se tomo todos los Stolz En serio Reggie Demostrando que es un top player de Mexico Reggie que le mandes saludos a tus fans Que le mandes saludos a tus fans